Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenida a Susurros del Papel. Mira, estoy grabando con el móvil y la luz no es muy buena, entonces he encendido la luz del techo, pero la verdad que me parece que también que deja mucho que desear. Hoy os traigo para enseñaros unas compritas que hice ayer en Milby, en Teddy y en Primal. Es un poquito random todo, pero voy a enseñarosla. Primero vamos a empezar con las cositas, que son cuatro cositas, de Milby. Mirad, compré estos bras, que son minúsculos, estaban al 50%, y me trajo un cartoncillo. Esto, que también estaba al 50%, que es como... es pasta de textura, es negra, de Vallejo. A mí me recuerda mucho al yeso, o al gesso. Si no, el gesso es muy parecido. Vamos, pone pasta negra, de color negro, para trabajos de scrapbooking y manualidades. Pues este. También me compré allí esta espátula, que valía a 2 euros, ¿vale? Me traje esta para untar esta pasta, y me compré, que estaban a 4,75, este copy. Que, por cierto, el muchacho del copy me ha dicho, yo no lo sabía, que ellos venden a través de internet, no lo tenían en la tienda, una tinta para cuando se seque, con gotitas se van rellenando. Solamente tienes que poner color y lo vas rellenando. Y me traje este, ¿vale? Este copy. Bueno, eso fue en Milby. En Primar, lo voy a quitar, porque lo tengo en la cabeza. Mira. Ah, no, esto no fue de Primar. De Primar, mira. En Primar me compré esto, que es un cinturón, todo de brillo, que me gustó. Me costó 8 euros. Y como aquí no tenía, pues me compré hasta la hebilla. Y me gustó. Y dije, bueno, pues me lo compro. Y me compré este cinturón. Me compré, que no es de cra, ¿eh? Esta camiseta, una sudadera. Que ya me la puse ayer, me gustó. Y me la traje. Me parece muy chula. Y ayer la estrené, ¿por qué? Aquí ayer, por la tarde, estábamos en alerta amarilla. Ah, también fui a Leroy Merlin y allí me cogí estos dos botecitos de pintura charpén. Que es el azul océano y el rosa, ¿qué ponéis? Mosqueta. Rosa mosqueta y el azul. Porque quiero pintar, quiero pintarle a mi nieta esto, mira. Que ya lo tengo aquí de hace un montón de tiempo. Y ella ahora fuera a sentar aquí a mi nieta, porque ella no se sienta, ¿ves? Que es una sillita, me costó 10 euros, ¿ves? Y se la quiero pintar. ¿Qué más? De primar, mira, me compré estas calabazas, esta y esta. Que son velas. Mira que mecha lleva, súper larga. Esta me costó 3,50. Y esta me costó 2 euros. Y me gustaron para Halloween y tal. Y compré estas dos. Tampoco vi más, pero bueno. Que yo sigo a una pareja que hace decoración. Y en la pareja que hace decoración ya ha encontrado hasta calabaza. Yo no vi ninguna, yo nada más que vi estas dos. Y las cogí. Bueno, si me sale algo más del primar, os lo enseñaré. Pero que yo sepa, que yo sepa no. Paso a Teddy. Yo casi nada de cara, ¿eh? Algo de Navidad. Mira, en Teddy, esto fue lo que me compré en Teddy. Que es una muñeca. Llevaba puesta en el pelo. Que me costó 3,50. Es que le he quitado la etiqueta para podérmela poner en la camucha. Porque llevaba una perchita de esas de plástico. Y yo, mira, se lo voy a quitar, digo, porque si no me lo voy a clavar. Me voy a dar un agujero. ¿Qué más? En Teddy encontré esta calabaza. Que costaban así. Esta es que no tiene el precio. Quedaban muy pocas. Por no decir estas tres, que eran las últimas. Había otra repetida de esta. De esta. ¿Vale? Y costaban a... A ver, cogí esta. Cogí estas naranjas con los calabazas. Costaban a 5 euros. Sí. Ahí está el precio. Supongo que ya la habréis enseñado. Yo cuando la enseñe será tarde. Y cogí esta. Y esto ve a punto. Esta que es en verde. Las tres tienen el mismo tamaño. Yo la había visto más grande. Pero han volado. Ya no le quedaban. La verdad es que me encantaron. Y cogí en verde. Esta que es más rojita. Y esta es con los calabazas. Y ya no quedaban más. De ninguna. Yo creo que me traje de la naranja. Puede ser que quedara... No, de la roja quedaba otra más. Pero ni verde, ni blanca, ni naranja, ni de ningún color. Volaron. ¿Qué más? Os enseño. Mirad. Me volví a pillar los tarritos estos que son apilables. Que me costaron un euro. Las en tres. Ya lo conocéis. Esto. Y me cogí un paquetillo. Porque para echar el confeti o la purpurina. Pues viene muy bien. Y me cogí estos tres. Y me encontré también este letrero. Que pone Prince. ¿Vale? Que me costó seis euros de madera. Está pintada. Y me viene fenomenal. Y entonces me cogí esta palabrita. Que se cuelga. Y si no, no se cuelga. Pues se pega. No se cuelga. Creía que llevaba. Pero vamos. Se le puede poner aquí un cancamito. Y aquí otro. Bueno. Esta. Que me gustó. Y dije. Bueno. Pues me lo llevo. ¿Qué más? Mirad. Encontré en Teddy. Y me traje. Que estaban de rebaja. Ese jarrón. De cristal. Que parece un tarro de una farmacia. Me costó tres con cincuenta. Y me cogí este. Y este. Que aunque parezca. Igual no lo es. Mirad. El bollete de este. Y el bollete de este. Y este costaba cinco euros. Este no estaba de rebaja. Este sí. Y después me traje otro. Que lo voy. Que creí que me lo había traído. Voy a quitar estos dos. Y después. Mirad. Compré este otro. Que estaba a cinco euros. Y después. Lo pusieron a un euro. Y me traje este. Porque yo jarrones. No tengo. Lo estaba lavando. Para quitarle el precio. Y ahora. Pues. Esa la quede el agua. Bueno. Pues este. Teddy. Compré. Esta lápida de corcho. Para Halloween. Había más grande. ¿Veis? Este es corcho. Y me costó. Dos con cincuenta. Pero digo. Bueno. Para ahora. Para Halloween. Voy a cogerme una. De las chiquititas. Y también. Me compré. Este paquetillo. De. De tarro. Igual. Este paquetillo de tarro. Solo que este. La diferencia que tiene con el otro. Es que no son apilables. Pero bueno. Para un inter. Para meter cositas. Y tal. Para adornarlo. Me gustó. Me costaron. Un euro. ¿Vale? Y traen seis. Esto también. Ya lo conocéis. ¿Qué más? Mirad. Me compré a este señor tan mono. ¿Vale? Que viene plegado. Esto así. Esto es movible. ¿Veis? Y se le sacan. Las piernas. Y los pies. Y las manitas. Eso está la vuelta. Por favor. Es grande. Muy grande. Y es. Para adornar la puerta en Halloween. Y este costó. Ocho euros. Y me parece. Muy bueno. Pues está muy bien. Para ahora. Para Halloween. Entonces yo. Pues lo pienso colgar. Del árbol. De mi limonero. ¿Eh? Así. Va a empezar un poquito de frío. Pero bueno. Ahí. Le tendré que poner algo aquí. Para colgarle. Ah. Ya lleva el agujerito. Pues nada. Se le pone un ganchito. Y lo colgaré. Venga. Siéntate. Vamos a sentar. Ah. Bueno. A ver. Que lo voy a recoger. Así. Está bien. Porque como se pliega. Pues no ocupa casi sitio. ¿Vale? Y si no. También se puede desmontar. Bueno. Venga. Este señor. ¿Qué más? Fui a Aldi también. ¿Ves? Si es que van saliendo cosas. Y me compré esto. Que traen tres rollos. Son transparentes. Me costaron cuatro euros. La verdad es que Aldi también ha pegado un subidón. ¿Eh? Así es que todo. Trae cinco. Es de cinco centímetros. Y trae seis metros. Sesenta y seis metros. Cada. Cada pieza. Y cogí eso. Porque digo. Me va a hacer falta después. No lo voy a tener. ¿Qué más? Mira. En tenis compré. Este tarrito. Ya de cara a navidad. O es para echar el azúcar. O caramelito. O algo así. Se abre. Yo lo abrí. Lo abro. Porque dentro. Encontré. Esto. Estas madejas. ¿Veis? De. Como de hilo plateado. Y me traje. Creo que plateado me traje uno. Costaban a un euro. Y el tarrito este. Que lo quiero para el azúcar. Este. Ahora os digo. Había más grande. Más chico. Me traje uno. Este. Costaba dos euros cincuenta. Y la. Es de porcelana. ¿Veis? Es muy gracioso. Pues cogí ese. ¿Qué más? Encontré. Estas pegatinas. Pafi. De navidad. Pafi. Pero de las huecas. Y me traje una. Costaban a un euro. Esto me costó encontrarlo. Porque. Estaban todos. En la parte de navidad. Y una puesta encima de otra. Mirad. Me compré. Este pegamento de Teddy. Que yo sé que a algunas no le gustan. Pero a mí sí me gustan. A mí me pega divinamente bien. De hecho. Este que ya tengo un B. Medio gastado. El mismo. Ah no. No. El mismo. Cambia la etiqueta. Pero. Es igual. Cola para manualidades. Y aquí que pone. Pegamento para manualidades. Pues. Me costó un euro. Y. Este tardo. Creo que es más grandecito. Ahora que lo voy a abrir. Y a mí me gusta. Mira. Este. ¿Veis? Pues a mí me gusta el pegamento. Este. Y lo compré. Me parece baratito. Y lo compré. Mira. Encontré. Esta cajita. Que no es barata. Me gustó. Para galletas. Me costó. 3 euros. Las medidas son. De 20 por 13. Por 1,8. 1,8 y medio. ¿Veis? No sé. A qué se referirá. Y aquí. Lo viene. Que encontré. Estos pendientes. Que se iluminan. Yo no lo quiero para pendientes. Me costaron 2,50. Encontré. Este especímen. Que brilla un montón. Me costó. 2,50. Y encontré. A ver si puedo sacar. Lo que me traje una. Mira. Estas pegatinas. En 3D. De Navidad. Que costaban. Un euro. Y traen 6. Son muy graciosas. Pues esta. ¿Qué más? Os enseño. Más cositas. A ver. Vuelvo a primar. En primar. Encontré. Estas servilletas. Que me parecen. Muy monas. De Disney. Me costaron. 2,50. Y. ¿Cuántas? Traen 24 servilletas. ¿Veis? Y compré esto. Que es para. Para maquillarse. La cinta del pelo. Para. Para maquillarse. Que viene cogido. Aquí. Con un. Con una cosilla. Aquí de plástico. Que lo voy a tirar. No sé. ¿Veis? ¿Qué es esto? Que para maquillarme y tal. Pues. O para desmaquillarte. También. O para lavarte la cara. En fin. Pues esto. Y este me costó. 2 euros. Encontré otra. Pero valía 3,50. Y la cambié por esta. Porque digo total. ¿Qué más? Vuelvo. A Aldi. Y compré estas tijeras de podar. De jardín. Que me parece súper. Apañar. Y es que tengo que podar. El limonero. Y dije. Bueno. Pues me la voy a llevar. Porque el otro día una vecina me prestó una. Y pues de 4 ramitas. Pero. Tengo que seguir. ¿Qué más? En Aldi también compré esta guita. Que es finita. Como las que venden en Teddy. Solo que en Teddy no trae ni la cuarta parte de lo que trae esto. Ve. Trae 2 unidades. Y trae. Pone 100 metros. Y mirad. Por casualidad. Os voy a enseñar. Que tengo aquí la que compré. Ya hace en Teddy. Me costó un euro. Trae 27 metros. Y la hemos usado muchísimo. Y entonces. Por. Por. Por el precio de esto que trae. Pues ya ven. Compré esto. ¿Qué más? A ver. A ver. A ver. Porque. Os voy a enseñar. Voy a quitar esto. Que en Teddy. También compré esta cestita. Que pone jarrín. Una placa de metal. Eh. Estaban de liquidación. Y me costó 2,55. Y es grande. Es grandecita. Y ahora se lleva mucho el mindre. La cestiría. Todo eso. Y. Y cogí una. Mirad. De nana encontré. Estas dos. En dorada. ¿Veis? Valían un euro. Y traen 40 metros. Y cogí estas dos. Y después encontré esta. Que lleva espumillón plateado. Costaba 2,50. Y me traje nada más que una. ¿Vale? Esta cuánto trae. Esta trae 75 metros. Cogí esta. Como he dicho antes. Igual que este. Cogí este en dorado. Pero de este creo que me traje dos. Aunque el otro ando despistar. Y no sé por dónde lo he metido. Porque todo lo iba guardando en caja. Este. ¿Veis? Igual. Un euro. En dorado y en plateado. Mirad chicas. Cogí estos. Que son esqueletos. Traen cuatro. ¿Veis? Más chiquititos. Y me costaron 3,50. Son. Vamos. Mirad. Un palmo. Pero están bien. Lo que pasa es que lo veo que es un poquito caro. Me traje un descosedor. Para aquí y para casa. Que me costó un euro. Me traje estas pegatinas. Para ponérselos a los paquetes de Halloween. ¿Veis? Que son como para cerrar los paquetillos y eso. Traen calabazas. Con diferentes caritas. Y me gustaron. Y dije. Bueno. Pues me voy a llevar una. Habían dos. Y me traje una. Valían un euro. ¿Qué más? Mirad. Me compré este rollo. Otra vez. Vale. Tres euros. Me empezó en una pasada. Traen. Es de seis milímetros. Y traen cinco metros y medio. Y lo quiero para. Para los jarrones. Que le quiero. Los quiero decorar. Había también tela de saco. Pero un trocito. Yo que sé lo que costaba. Costaba. Había muchísimas cosas. Pero muy caro. Todo la verdad. Mirad. Me compré estas maderitas. Que son faroles. Traen. Creo que. Valen a dos cincuenta. Y traen seis unidades. Vale. Para pintarlo. ¿Qué más? Me traje esta pieza. Esta. Porque me gustan mucho a mí estas piezas. Para ponérselos a un espejo. Para ponérselos a lo que quieras. Y esto. Viene aquí con adhesivo para pegar. Y no trae precio. No trae precio. Solamente quedaba esta. Y me la traje. Esta en blanco. Y tiene una patina dorada. ¿Qué más? Compré. Esto. Que estaba en los cajones. De todo a pelón. Me costó un euro. Antes valía dos cincuenta. Me costó un euro. Y me gustó. Y me lo traje. Y por último. Me traje esta paquete de setitas. Que trae cuatro. ¿Ves? Son con los tierras. Me costó dos cincuenta. Es que estaba todo muy caro. La verdad. Mirad. Llega purpurina ahí arriba. Y ya está. Yo creo que ya está. De esto me traje dos. Pero vuelvo a decir. Que el otro no se nos lo ha metido. A lo mejor se me ha salido en el coche. No lo sé. Esto para la parte de costura. A lo mejor se me ha salido en el coche. Porque yo juraría que compré dos. Y nada más. Estas han sido mis compras de Teddy. Bueno. Compré también en Primara Almohada. Compré fundas de almohada. Compré perchas. Y en el Teddy también compré perchas. Que me iban a hacer falta. Y ya está. Para ustedes contar. Se acabó. Esto es lo que traje del Teddy. Que han traído muchísima variedad de cosas. Pero a montones. De cosas. Lo que pasa es que ha venido todo. Y ya. Que es que es muy caro. Había una calabaza grandísima. Para poner un velón dentro. Que costaba veintitantos euros. Y le dije a mi hijo. No la llevamos. Y me dijo. Mi hijo. Mira. Para. Porque es que. Tampoco. Hemos celebrado Halloween nunca. Y ahora de golpe y tirón. Vamos a llegar a casa de Halloween. Y dije. Y entonces. Ya no compré. Nada. Estaba buscando la calabaza blanca. Pero Missing tampoco estaba. Bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado. Estas han sido mis compras. De Aldi. De Milby. De Primar. Y de Teddy. Y si hay alguno más. Pues se me ha olvidado. Creo. Creo que ya está. Besos para todas. Espero que os hayan gustado. Y a Teddy. Está borrotado de cosas. Si queréis. Mirad y ve. Pero mirad los precios. Suscríbete. Porque muchos se han incluso. Yo creo que hasta triplicado. De verdad. Nos vemos pronto si queréis. Besos para todas. Sed muy felices. Cuidar mucho. Y nos vemos. Chaito. No. 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 de aguja, visión de lujo, tu sonrisa, hueca en tus perros, rosa, te anota y tuve en un canal, es estacional, Wim Hof de Skaf, eres una nata genial, un algodón que nuevas podrás diseñar, porque tú, 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 eres tu que dejás, Wim Hof de Skaf, Wim Hof de Skaf. No describe, yeah.